Hola amigos del Espacio Fundación Telefónica, me pide esta gente que le cuente cuál ha sido mi momento más intenso o más bonito vivido en ese espacio. Y dejando aparte, por supuesto, el momento en el que Andrés Perruca y Elena González nos pidieron que hiciéramos Todopoderosos ahí una vez al mes, que evidentemente es mi favorito. Yo tengo una vivencia en el espacio Fundación Telefónica absolutamente preciosa y es que un domingo por la mañana pasé por allí, me acerqué, me asomé y estaban anunciando que con motivo del aniversario de la creación del Pato Donald iban a poner unos cortos del Pato Donald. Y fui a la sala donde los estaban invitiendo, que además era la misma, donde hacemos el Todopoderosos. Y me reconcilié de repente con esas sesiones de cortometrajes de dibujos animados a los que yo iba de pequeño, a los que me llevaba mi padre, ¿no? De dibujos de Disney o de dibujos de Tony Jerry o de especiales de Mortadelo y Filemón. La sensación era la misma, ¿no? Un domingo por la mañana aquello estaba lleno de niños viendo cortometrajes de aquella época, clásicos del Pato Donald. Y fue uno de esos momentos maravillosos que no olvidaré jamás y que viví en el espacio Fundación Telefónica. Pero he vivido muchísimos, he vivido tantísimos y tengo tanto que agradecerle a esta gente que lo único que estoy es deseando volver a cruzar las puertas de ese espacio, ya sea para hacer todopoderosos para disfrutar de cualquiera de las cosas que hacen allí, que son maravillosas. Un beso a todos y ya va quedando menos. Un día menos.